Simplemente iniciar esta noche agradeciendo la presencia de todos ustedes, lamentando que han quedado alrededor de 100 personas sin poder entrar, que nos han pedido entradas y no hemos podido. Pero bueno, estamos satisfechos de tenerlos una vez más, de compartir una noche junto con nuestros bomberos, que son el orgullo de todos nosotros. También contamos con el recién beneficiario de la rifa que se ha sacado la casa de Italia 544, el señor Aguirre. Ahí levanta la mano, le damos un aplauso. Bueno, de mi parte más nada, esta es la noche de los bomberos, así que los vamos a recibir a ellos. Pásenla lo mejor posible, sepamos disculpar algunas cositas por ahí con las ubicaciones y demás. Pero bueno, la intención es de que la pasen bien y esperemos que así sea. Hasta luego. Esta institución e incansable entidad, con orgullo puede decir que ha logrado con tenacidad, convicción y gracias al compromiso social, la integración de género. Cuenta en su tropa y enfilando codo a codo con sus servidores públicos, la presencia femenina. Mujeres que bajo la disciplina igualitaria contribuyen enormemente al crecimiento institucional, aportan los conocimientos que la naturaleza les dio, acompañan, se comprometen y colaboran. Su don y la delicada naturaleza de su ser no se ven empañados al enfrentar con decisión, coraje y empuje las situaciones de riesgo que se presenten. Compañera incansable, siempre con una palabra de aliento en los momentos de tensión. Una nueva mano que se estrecha al término de una jornada. Una sonrisa, una caricia al dolor. Mujeres con nombre y apellido, mujeres que integran el cuerpo femenino. Le damos la bienvenida a las bomberas, con antigüedad de tres años, de María Zulema. Regina Soana, Alcienia Marcia José, Gilbao Florella, con dos años de antigüedad. Con un año de antigüedad, Galdardo Paola. Y ahora sí, vamos a tiempo. Con treinta y dos años de antigüedad, el jefe de cuerpo activo, oficial auxiliar de dotación, Vitochi Marcelo Daniel. Con veintiuno de antigüedad, segundo a su hijo, oficial de dotación, Joder Walter Santiago. Con treinta y cuatro años, comandante mayor, Emilia C. Romar. Con veinte años, oficial oficial, Nación Ministra de Estado. Con veinte y cuatro años, comandante mayor, Emilio Eduardo Adriano. Dieciséis años, comandante mayor, Luzgado Florella. Diecinueve años, comandante principal, Fernando Martín. Con siete años, comandante de primera, Valente Cevillano. Con veinte años, comandante de primera, Arunzi Walter. Con once años, comandante de primera. Con nueve años, inmigrantes, Ruzgado Florella. Con nueve años, comandante Laura Florella. Con nueve años, comandante Luis Nicolosi. Con cuatro años, comandante Dolora Juan. Con seis años, comandante de primera. Comandante de primera. Gracias. Veinticinco años, ayudante mayor, Leonardo Leo. Mariano Cuellet, servicio insegurado con crestal en anhelado destacamento en el perdido, edificio cedido por la Municipalidad de Coronel Dorrego. Hombres y mujeres incapacitas se comprometen sabiendo que no están solos, sabiendo que los acompañan, que cuentan con una mano amiga que los guiará en todo momento. Le damos la bienvenida a la Kompera, con dos años de antigüedad, Díaz Benítez y María Liliana. Los komperos, con crestal en la antigüedad, Gloria Zacumia Jorge. Los komperos, con crestal en la antigüedad, Lonquero Lito Hugo. La pirata. En Nicolás. Y Brasaba Leandro. María Francisco, Díaz Rodríguez, María José, Nena Leonardo. Por su trayectoria en la institución nombramos y invitamos al señor Dorta Fernando. Gracias por su trayectoria en la institución Micaela Ruti. Procederemos a los ascensos. Y oficial, auxiliar de dotación a su comandante, Jorge Marcelo Daniel. Entrega de María Sergio. De ayudante principal, ayudante mayor, Bernal Gastón. Entrega Walter Lloret. Y ayudante de primera, ayudante principal, Menéndez Emiliano. Entrega Claudio Mangione. De ayudante de primera, ayudante principal, Arruti Walter Fabián. Entrega Leonardo Leo. De ayudante, ayudante de primera, Flores Sergio. Entrega Dorta Fernando. De ayudante, ayudante de primera, Cristian Pistocci. Entrega Maximiliano Pistocci. De ayudante, ayudante Dolosa Juan Roberto. Entrega Leonardo Leo. Aplausos. Aplausos. De bombero, actúa ayudante, Río Fabián. Entrega Ruth y Fabián. Aplausos. De bombero, actúa ayudante, Paglón Iván. Entrega Menéndez Emiliano. Aplausos. De bombero a subayudante, Pistochi Maximiliano, entrega a Cristian Pistochi. De bombero a subayudante, Estrada Patricio, entrega a Bernal Gastón. De bombero a subayudante, Chulema de María, entrega a Sergio de María. De bombero a subayudante, Joana Requena, entrega a Leonardo Leo. De bombero a subayudante, Alcueta María José, entrega a Manclión y Claudio. De aspirante a bombero, Gallardo Paola, entrega a Walter Lloret. De aspirante a bombero, Swenger Nicolás, entrega a Pistochi Marcelo. Tenemos un acontecimiento este año. Tenemos un bombero que cumple 25 años ininterrumpidos en la institución. Tenemos el ascenso también del mismo bombero. Llamamos a Leonardo Leo, de ascenso mayor, paso oficial, tercero y cumple 25 años. Se entrega a Marcelo Pistochi. Y otro broche de oro, elegido por cuerpo activo como mejor compañero, llamamos a recibir su medalla al ayudante principal, Menéndez Emiliano, en su segundo año consecutivo. Marcelo Pistochi y Walter Chore, entrega a... Les comento que la institución cuenta con 950 metros cubiertos de edificación. La institución tiene 6 autobombas, una en el perdido, 3 camionetas, 2 de apoyo, una en el perdido, y una de transporte de personal, una traffic, comunidad de rescate, un camión cisterna, un cuatriciclo, una bicicleta, y próximamente recibiremos un camión 0 kilómetro, logrado con un gran esfuerzo. ¡Gracias! 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 Pero culminando esta presentación, llamo... Perdón, perdón, perdónenme los nervios, perdonenme. Tenemos dos asesos, a Flores, a Acuña, a Jorge, de Bombero Azul Ayudante que entrega Walter Lloré y al visto Lloro de Bombero Azul Ayudante entrega de María bueno, ahora sí chicos la bandeja es mía llamo a Azul Ayudante María José para leer palabras dedicadas a la familia de Bombero bueno, buenas noches para todos esto que voy a decir va dedicado para nuestras familias vocación que se encuentra en el fondo de mi corazón, inquietud que despierta y un día se convierte en una pasión vivir compartiendo la vida la familia y también el cuartel qué difícil es lograr la armonía en las dos me espera el deber cuando el tiempo cuando el tiempo me llame a retiro o a reserva siempre estaré porque sé y estoy convencida que Bombero siempre seré deseamos que comprendan que no sabemos decir no cuando alguien nos necesita ustedes saben que cuando salimos de casa no sé si volveremos a vernos porque nuestro trabajo es de riesgo constante en donde cada servicio va de por medio nuestra vida misma esperando nuestro regreso más de una noche para abrazarnos y ver que estamos bien de esa forma reconocemos el inmenso cariño que nos tienen gracias familia por acompañarnos a dar el todo por el nada gracias por esperar despiertos el regreso de un incendio gracias por bancarse el olor a humo en nuestra ropa gracias por el café en las noches frías y el agua fresca que en verano nos reconforta gracias por soportar las ausencias en los momentos importantes gracias por no demostrar el miedo que muchas veces sienten gracias por bancarse las charlas que generalmente nos salen del tema bomberos perdón a los hijos que deben crecer entre ruidos de sirenas y tienen como primer juguete un camión o un casco perdón por las fiestas cumpleaños y cenas familiares en las que nos tuvimos que ir perdón por los plantones y sustos recibidos perdón por no haber elegido una forma más sencilla y tranquila de servir perdón por no decir más seguido gracias les recordamos que hubo varios bomberos que no pueden asistir con razones personales bueno ¿listo? les concentren chicos vamos a disfrutar y un aplauso grande por favor para los bomberos de Coronel Dorrego y del Partido gracias 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 ¡Gracias!